Necesitamos más minerales Hey, me temo que no tenemos minerales suficientes Minerales insuficientes Qué gusto verlos por aquí Necesito un poco de ayuda para cumplir con un contrato Mamón está enviando tecnologías un tanto peligrosas en esos trenes Mi misión es quemarlos Pero mis muchachos llegaron tarde a la fiesta Tengo la impresión de que a ustedes también les gustaría ver esos trenes en llamas Cronoimpulso en línea Ahora nuestras estructuras podrán operar con más eficiencia Recolectaré Todo cambia Todo cambia Todo cambia Tanta Gan Tomaré La licencia Vos tres morirán Nosotros Nos fortaleceremos ¡Tanta! ¡Sí! ¡Todo cambia! ¡Sigo! 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 ¡Sos ministros ya están al máximo! ¡Imposible! ¡Ya llegamos! ¡Sigo! 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 ¡Ya llegamos al límite! ¡Recolectare! No lo creo. Nuestros suministros ya están al máximo. Más esencia. Es un concho. Muchos enemigos. Una fuerza enemiga se dirige a nuestra posición. Adelante. El objetivo principal. Siempre estamos en movimiento. Siempre recolectando. Están atacando la base de nuestro aliado. ¡Cambiaré! ¡Cambiaré! Su esfuerzo será madre de muchos. Peleará el mundo de nada. Están atacando la base de nuestro aliado. Sí. La esencia. Más esencia. Imposible cumplir esa orden. Más. Hay un tren que los espera, comandantes. Supongo que no quieren perderlo, ¿o sí? Escucho. La esencia fluye. El descanso de Murvar ha terminado. Únete a la batalla. Murvar. Más esencia. Lфф. Mucho destruye la venida. ¡¡Y esto es otra mutación, Zero! ¡Gl jape el Zero! Esa no es servicio. Urro, una uncovería en laica alegre... ¡Suscríbete! El enemigo está en movimiento. Deberíamos interceptarlos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atentos! Hay otro 3 en movimiento. Vespeno insuficiente. Lo de los trenes se desplaza a toda velocidad por las vías inferiores. Apresúrase, si quieren alcanzarlo. Están atacando la base de nuestro aliado. Levy es fuerte otra vez. Levy se libera a nosotros. Levy es fuerte otra vez. Destruido. Hemos contenido el objetivo con éxito. Nuestro enemigo se está moviendo. Debemos estar preparados. Están atacando la base de nuestro aliado. Re-Collect. Hay dos trenes en movimiento. Uno hacia cada estación. Apresúrense, comandantes. ¡Adiós! No tíbanos en movimiento. ¡Escалист. No tíbanos en movimiento. ¡Adeós! ¡Más estas en movimiento! ¡Motérate a la batalla! ¡Multar! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡No se entreguen a todos! ¡Hay enemigos que nos pierden! ¡Buenos fatos! ¡Mamá! 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 ¡Mam ¡Estamos agarrando a nuestra puerta! ¡Acelente trabajo! Los trenes quedaron carburizados. Según lo que me informan, podría decir que la mitad de sus depósitos está en llamas. Nuestros enemigos nos provocan. Responderemos. Se ha destruido un objetivo principal. Verás en esa ante nuestras llamas. ¡Acelente trabajo! ¡Acelente trabajo! ¡Acelente trabajo! ¡Acelente trabajo! Tren en movimiento. Hagan todo lo posible para descarrilarlo. ¡Están atacando la base de nuestro aliado! ¡Acelente trabajo! ¡El cambio vendrá! ¡Todo cambia! ¡Ya, sí! El movimiento activado. Ahora nuestras estructuras podrán crear milagres e investigar mucho más rápido. ¡Escucha! ¡Están atacando la base de nuestro aliado! ¡Escucha! ¡Están atacando la base de nuestro aliado! ¡Senado logrado! ¡ken!! ¡Escucha! ¡Creerlo! ¡No! ¡Bien, concededo! Confirmado Hemos dado un golpe brillante Imposible cumplir esa hora Parece que el enemigo está avanzando Prepárense para enfrentarlos en combate La esencia Están atacando el avance de nuestro aliado Están atacando a nuestros aliados Ven, gusano Morda esta lucha El contrato ofrece una enorme recompensa por eliminar los trenes de la tercera vía Pero no lo haga por mí Háganlo por el bien del sector Están atacando, están atacando Están atacando Están atacando Objetivo principal destruido ¡Nada me detendrá! El enemigo se va a dar su casa Pero ellos serán la presa Objetivo principal destruido Hemos detenido al objetivo Primero No El enemigo se va a dar su casa Objetivo adicional Completado Y Enqu ero Espero que prácticamente no les quedan cargamentos para enviar Ya casi lo logramos, comandantes Me temo que no tenemos minerales suficientes Están atacando la base de nuestro aliado Imposible cumplir esa orden Imposible cumplir esa orden Todo cambia Están atacando nuestra base Si andre Cuesta cerca, maten ¿Qué haces el primer objetivo principal? Bien hecho, galeros Muy bien hecho Y eso es todo Ha sido un placer trabajar con ustedes Muchos blancos ¡ anytime deک de duele! Intertenante Game de�タres Podcast As